¿Qué le pasará por la cabeza a jóvenes que golpearon hasta matar? Arrastraron su cuerpo, entierran y limpian la escena. ¿Qué le pasará ahora que gozan de la libertad, que tienen una familia, que construyen un proyecto de vida? Tal vez hasta han cambiado de identidad. ¿Qué pensarán sus cómplices, servidores públicos? ¿Estarán contentos porque todo les salió redondito? ¿Qué pasará, qué pensarán las madres, algunas enfermas de muerte? ¿Sentirán amor limpiar la sangre de una mujer asesinada a golpes en un acto de amor? ¿Qué dirán ahora cuando ven a miles y miles de mujeres en marcha por más derechos y por ser escuchadas, porque están cansadas de que maten mujeres? ¿Qué te plaste? ¿Qué te plaste?